Saludos a todos, mi nombre es Hoslock y yo soy Shira y os damos la bienvenida y ve Y aquí estamos, y aquí estamos busquando la solución Bueno, por aquí había una puerta, sí, sí que la había Estará cerrada y me pillará el culo la otra, pero bueno No, cuidado, vamos a morir Se ha oído algo roto, es un espejo Oh, mira, es Scarry Dios mío, a este tío le tengo que poner una voz de un tía raco, eh Yo soy chiquitita Pero chiquitita, soy un pederasta A mí me da miedo, esto te voy a decir yo, a mí me da miedo irme a un tío como ese por ahí ¿Y ahora qué? Hola, cabeza Bloquea la habitación Háblale Pero, ¿qué? ¿Cuándo ha aparecido esto en la habitación? Garry, tío, haz algo, mides cuatro metros Garry Claro, por eso no sabemos leer, somos una niña muy pequeña ¡Oh, shit! ¿Pero qué es esto? Tú ¿Serás? Detener a Garry Detén lo que es, gilipinchis Cierto, y ve Caray, que inmaduro por mi parte Bueno, vámonos Hemos estado a punto de morir, ¿verdad? Toca la cabeza, hazle cosas ¿Tú qué quieres morir? Es una cabeza de maniquí Casi me da la tentación de haberle dejado pegarle una patada ¿A que sí? ¿Te imaginas que hubiera explotado como una granada? ¡Oh, no! ¡Ahí hay una llave! Pero es que esa cabeza, ese cuadro está loco Está loco, sí Pero te voy a guardar primero la partida, ¿vale? Está loco y es verde, se parece a tus tortugas ¡Qué gracia! ¡Uh! ¡Alala! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llame gris! ¡Oh, yes! ¡Me he mordido, me he mordido! ¡No, estoy atrapada! ¡Oye! MLG ¡Dios mío! ¿Qué puerta abrirá? Esta mismo Vale No, el sofá no Por favor, el sofá no La que le daba la tentación de ¡No! ¿Por qué estamos vivos? No lo sé ¡Eh, papá y mamá! ¿Por qué están ahí papá y mamá? Pareja Pareja Un hombre y una mujer muy familiares ¿Qué ocurre, Ibe? ¿Eh? ¿La pareja de este cuadro son tu padre y tu madre? Ajá Tienes cierto parecido a ellos, Ibe Pero ¿Qué hace un cuadro como este aquí abajo? Hmm ¿Dónde están? Hmm Bueno No puedo decir que lo sepa, la verdad Este tío es un puto crack No te preocupes Deben de estar en alguna parte Hmm Pensaba que era una niña bastante fuerte Pero esta situación puede con ella Que eso era un pensamiento de él No, no, no Ahí hay una ventana Y esa estantería es sospechosa Es sospechosísima Una estantería grande con varios libros Ah, parece que se puede mover A la derecha, a la izquierda ¿A la izquierda? Vale Nos despejará Entendido Hazte a un lado y ve Vale, creo que ya está Creo que lo he movido en el sitio correcto Easy, easy, easy Ahora Easy ahora Sí Ve esa estantería Y... Y nada Sigue explorando A ver qué hay Si estás cansado ¿Por qué no vas a descansar? Hmm ¿No volverás a sufrir ningún daño? No, claro Estaré muerto Oye, pues yo antes me he sentado Está fijado al suelo Antes me he sentado y no ha pasado nada Está fijado al suelo Y si te sientas ahora y se rompe la ventana Y si... Y si sales y vuelves a entrar y la mueves en la otra dirección Buena idea La puerta no se abre Me... Me estás tomando el pelo La puerta no se abre Esta puerta estaba completamente abierta Sí ¿Ese sonido viene de fuera? Sí La ventana Hay algo en la puerta Ten cuidado y ve Siéntate a esperar No Papá, papá, socorro Siéntate a esperar Siéntate a esperar Este no es el momento para relajarse Oh, shit Oh, shit Entra por el agujero Entra por el agujero Oh, Dios mío Todo se mueve Dios mío Aquella puerta está abierta Por ahí Dios mío Todo el mundo se ha vuelto loco ¿Por qué tienes dos gusanos en los ojos? Ah, no está llorando sangre Cuidado Cuidado No soy yo quien maneja No soy yo quien maneja Su... Su, su, su Su, su, su Supongo que le hemos dado esquinazo Les hemos enseñado una lección Sí, claro, tú emocionate Ay, veamos Sigamos avanzando ¿Y ve? Ay, cariño, ¿qué te ocurre? ¿Te encuentras bien? Mami Y ve Y ve, y ve Responde, por favor Y ve Y ve Otacón Perdón, es que Snake ¿Qué me ha pasado? ¿Te has desmayado? Oh, my God Oh, my God Estás dentro de unos cuadros No soy yo quien maneja, eh No, 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 no ¿Mamá? ¿Papá? Me voy a morir tanto ¿Por qué? No Hola Vale Garry ha muerto Ah, no, se ha quitado la chaqueta Ah, te he tapado con la chaqueta Buenos días, Ibe ¿Cómo te sientes? He tenido una pesadilla Ya veo Pobrecita No me sorprende en absoluto Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto ¿Sabes? Pero supongo que ahora todo irá bien Ahora que has despertado Siento no haberme dado cuenta antes Ibe ¿Podrías echarle un ojo al bolsillo de esta chaqueta? Hay un caramelo Puedes cogerlo y comértelo cuando quieras Vamos a descargar un poquito más Antes de volver a salir Guardar partida No sabía Un pederasta Primero te da caramelos Te lleva a su guarida secreta Y ahora quieres sexo ¿Cogerlo? Te he quedado sin chaqueta Mira, y el caramelo sabor limón ¿Y aquí qué pone? Normas de la galería de arte No hablar en alto No sacar fotos No comer ni beber No tocar las muestras No plumas estilográficas No marcharse nunca jamás ¿Perdona? ¿What? Pues yo como caramelos Sin título Vale por Dios Un jarrón lleno de agua Coloco la rosa, ¿vale? Vale Guarda partida Claro Imágenes divertidas Está repleta de dibujos ¡No me gustan los dibujos! Venga, pues guarda partida Oh, mi chaqueta Gracias, Ibe Le has devuelto la chaqueta Bueno, ¿seguimos un poquito? Seguimos, ¿no? Sí Yo creo que sí ¡Oh! Quiero decir Tu ropa Este es muy buena calidad ¿No es así? ¿Tu madre las elige por ti? Bueno, eso no cambia el hecho De que seas una chica Que sabe de estilo y moda Ahora quieres jugar con mi pequeño soldadito ¿Qué? Warbirds Dios mío, Gary Muy sospechoso ¿Qué ocurre? ¿Por qué hablas como una mujer? Pregúntale eso, por favor Pregúntaselo ¿Como una mujer? Es posible, pero No me acuerdo la verdad Me acostumbré, supongo A fin de cuentas Es mejor ser amable que rudo, ¿no? Dios mío Oh, Ibe ¿Cuántos años tienes? ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! Pero vamos, hasta el final ¿Nueve? ¡Wow! Eres un poco más joven que mi última vez ¡Ve! Eres bastante joven aún ¡Oh, la cara! Las galerías de artes A tu edad deben de ser todavía muy apasionantes A mí ya me aburren bastante Excepto cuando intentan matarme ¡Ey! ¡No, no! Iba a decir una cosa normal Y esto ya... Vale ¿Nueve? ¡Wow! Eh, aquí Tú no me hablas Están tan concentrados Estaba tan Estaba tan concentrado en salir de aquí No tuve en cuenta tu estado Lo siento, Ibe Este tío es gay Me alegro de que esta habitación no estuviera demasiado lejos Parece que esas mujeres no pueden abrir puertas Y ese cuadro parece inofensivo Porque no tiene título Bueno, 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 bueno Ah, tengo algo de sed ¿Crees que debería beber el del jarrón? Estaba bromeando Lo siento porque ya no queda agua Bueno, Ibe Tienes un buen gusto para la moda, ¿no? Quiero decir tu ropa... Ah, sí, te lo he leído Me repito un poco Repito un poco Ibe, ¿estás lista para continuar? Vamos, ¿no? Sí, ¿no? Venga, vámonos De acuerdo Entonces, sigamos adelante Bueno, pues Este hombre ya no está llorando sangre Eso es preocupante, cuanto menos Eso de la pared ya me da mal rollo Eso ya me da mal rollo, tío Están llamando a la puerta Vale ¿Quieres ver quién es? No Estoy cerrada Voy a mirar por ahí No quiero No ves absolutamente nada Eso quizás haya sido bueno ¿Por qué? ¿Por qué va a salir algo? Eso de ahí arriba es una lámpara Es la muerte Que viene por nosotros Venga ya, tío Dios mío Venga ya Dios mío Bueno, pues tienes que llegar a la... ¡A la leche! La entrada se ha bloqueado Qué bien Vale ¿Qué dice el rojo? Botón rojo No Oh, oh Bien Oh, qué bueno A ver, que no me quiero encerrar a mí misma A ver, leer Aquí tiene que venir el acertijo Diario Se dice que los espíritus yacen en los objetos en los que la gente expresa sus sentimientos Siempre he pensado que si eso es cierto, lo mismo se aplica hacia mis obras de arte Ah, este tienes que ver el garnique este... El gertena este Gertena Vais gertena Desde hoy, me sumergiré en mi trabajo para impartir mi propio espíritu en mis creaciones ¿Eso es todo lo que pone? Podría haber puesto algo relacionado con la salida Larguémonos de una vez y ve ¿De verdad que no pone nada más? ¿Le doy algún botón? Prueba ¡Oh! Mala idea Oh, niga Oh, niga Tócalo todo, tócalo todo ¿Yo qué voy a tocar? La salida No puedo salir No, no, claro, claro Se ha cerrado Tienes que tocar botones Toca el azul O el rojo ¡No, el rojo no! Tienes que ir a por el azul ¡Vas a morir! ¡Voy a morir! ¡Vas a morir, Ibé! ¡Vas a morir! ¡No! Bueno, chicos Vamos a quedar aquí escuchando esta musiquita ¿Puedo continuar? Sí, volvemos en el siguiente episodio Venga, vale Vale Pues hasta luego, chicos ¡Adiós!